Buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada Fuera de Control. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. 2 Corintios 4, 17 Nicole Sasoshky es una terapeuta de parejas y autora estadounidense. En su libro From Lost to Found, de Pérdida Encontrada, ella relata su historia. Nicole tenía una vida perfecta en California. Estaba felizmente casada y tenía una carrera profesional exitosa. Entonces su marido recibió una propuesta laboral en Connecticut y ambos se mudaron. Con este cambio se desató una temporada de sufrimientos. Nicole se quedó sin trabajo. Tuvo cinco abortos espontáneos y recibió un diagnóstico desbastador. Perdió la sensación de control y todas las falsas anclas que antes le habían dado un sentido de identidad y seguridad. Por primera vez sentí que yo no había manejado y orquestado la situación y que no podía controlarla. Dice ella, irónicamente fue cuando menos control tenía que encontró más libertad en Cristo. Cuando Nicole se mudó, le costó mucho encontrar trabajo. En California había sido una terapeuta aclamada, pero en Connecticut a nadie parecía impartarle su currículum. Por mucho que intentara deslumbrar en las entrevistas de trabajo, no lograba que la contrataran donde ella quería. Comenzó a trabajar unas horas en una clínica privada y el resto del tiempo en una tienda de ropa. Yo estaba aferrándome tan fuertemente a mi propia visión que no podía ver o apreciar la provisión de Dios. Finalmente pensé, ¿qué tal si la provisión de Dios es realmente fabulosa? Como un regalo sorpresa que no estaba en mi lista, pero que es mejor de lo que hubiera podido imaginar. Aunque Nicole jamás hubiera escogido esos trabajos, dice que durante esa temporada no solo creció a nivel profesional, sino también a nivel personal. Se produjo un cambio de paradigma y ella comenzó a trabajar motivada por su valor en Cristo, no para obtener valor. Su deseo de ser madre también pasó una transformación similar. Nicole le dijo a Dios que aunque deseaba ser madre, su valor no cambiaría si eso no sucedía. Tiempo después quedó embarazada y tuvo dos hijos. Nicole escribe, A nadie se le promete una vida fácil, pero aún en las etapas más difíciles, el amor de Dios está presente y ese amor nos cambia. Esto es lo que quiero decirles del otro lado del dolor. Señor, que no elegiríamos, encontramos una transformación que no cambiaríamos por nada. Señor, recuérdame hoy que cuanto menos control tengo sobre una situación, más me obliga eso a depender de ti. Las circunstancias más desafiantes conducen a una mayor libertad. Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre. Feliz día. Bendiciones.